Mi nombre es Richard Jiménez, soy gerente de soporte técnico de METSO para todo Perú y Norte. El día de hoy vine a hablar un poquito de los modos de falla que tienen las fajas transportadoras. Y cuando uno habla de fajas transportadoras, quizás no piensa en METSO, pero en realidad como METSO nosotros podemos brindarles soluciones en toda la cadena de negocio de una planta concentradora, de chancado hasta el filtro. Y por eso pasamos también por las fajas transportadoras. El día de hoy pudimos ver muchos modos de falla, de fajas, como son el incendio de las mismas, la falla de polines, de poleas, el corte de fajas, la acumulación de material debajo de las fajas. Pudimos revisar bastante rápido todos estos modos de falla y cómo nosotros como METSO podemos ayudarlos. Llámenos y podemos trabajar sus soluciones a medida y estaremos muy contentos de poder ayudarlos. Muchas gracias, nos vemos.